Bueno, pues vamos a pasar a otro apartado, otro apartado de la jornada, que corresponde, señor presidente, si ya quieren abandonar la mesa, y les voy a citar para que vean subiendo a este nuevo apartado que vamos a abordar correspondiente a un coloquio de debate titulado ¿Cómo ponemos en valor nuestras fortalezas como territorio con respecto a los recursos naturales? Y nos acompañan don Antonio de María, presidente de ORECA, don Andrés Jordán Rosado, gerente de productos de Almadraba Gadira, don José Manuel Córdoba, propietario y chef del restaurante Ventorrillo El Chato, don Fernando Córdoba Serrano, propietario y chef del restaurante El Faro, del puerto de Santa María, don José María Vázquez, director de marketing y comercialización de ERPAC y Pepi Martínez, gerente de Tres Martínez. Pues si por favor subís y tomáis asiento en la mesa, pues comenzamos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en este coloquio, en este coloquio debate. Y bueno, yo creo que sí que me gustaría que pudiéramos empezar, comenzar haciendo una ronda alineando con todo lo que se ha presentado hasta el momento en esta jornada, diríamos pues la intervención del presidente, del director de la Escuela de Organización Industrial, nuestra compañera Begoña introduciendo los avances del proyecto de revitalización de la Bahía de Cádiz y luego la intervención, ¿no?, singular que nos ha hecho Ángel León y también a continuación la de esa imagen de marca alineada con la puesta en marcha de ese clúster salinero. Entonces en este tema, en este momento, pues como tema de debate proponemos cómo ponemos en valor las fortalezas, de alguna manera, de fortalezas como territorio, ¿no?, con respecto a los recursos naturales que tenemos en la Bahía de Cádiz, que son muchísimos. ¿Os parece? Hacemos una ronda, una ronda rápida y luego ya entramos en preguntas específicas. También todos ustedes, si os parece, cualquiera que tenga una cuestión, pues se van a repartir algunas tarjetas y también las podemos introducir aquí o incluso al final también para hacer más interativo este debate de coloquio, extender la mesa a todos los asistentes a la jornada. Bueno, en primer lugar, don Antonio María, ¿cómo se ve, no?, lo que es ese apartado, ¿no?, de las fortalezas que tenemos en nuestro territorio y cómo se pueden alinear, ¿no?, que sirvan de palancas, ¿no?, de impulso y de revitalización. En cuanto a todos los recursos, la puesta en valor de todos los recursos naturales. Bueno, yo diría que, en principio, las cosas están hechas. Llevamos muchísimos años haciendo en estas zonas… Bueno, creo que todos somos de la provincia y todos sabemos que la zona en la que nos encontramos, de toda la vida ha tenido esas actividades que hoy se intentan reflotar, ponerla en marcha, porque ahí la salga han estado siempre, la sala ha estado siempre, el pescado ha estado siempre. Si se ha hablado de…, se habla del tema de las almejas, de las coquinas, de los muergos…, o sea, el entorno de la bahía lo ha tenido siempre. Yo, queriendo coger un poquito la titulación de lo que es la jornada, yo diría que hay que innovar para volver a hacer lo mismo. Creo que sería lo importante que deberíamos de enfocar en todo esto, porque si no existiera nuestra salina, si no existiera todas esas posibilidades, seguro que ahora esta jornada sería para ver qué podíamos hacer en esta bahía que supusiera creación de puestos de trabajo y de riqueza. Y, sin embargo, tenemos ahí las cosas hechas, pero se están cegando, estáis viendo que los vasos de la salina se ciegan, se está viendo que ya no hay esos despesques famosos donde llegaba a los mercados ese pescado de estero, que para mí tenía que ser la bandera de San Fernando. San Fernando en su tiempo fue la ciudad del pescado por excelencia, si alguien hablaba de un pescaíto, a San Fernando, por supuesto a Chiclana y al puerto de Santa María, ¿no? Ha sido un gran referente. Una buena convocatoria de un congreso, de un evento especial, si no pasaba por un despesque, pues como que no tenía mucha categoría, ¿no? La sal es hoy, pues había visto que los franceses han puesto en valor la sal a unos precios impresionantes. Nosotros la hemos tenido aquí al lado y quizá por eso no le prestábamos la atención debida, porque estaba ahí, ¿no? Así que yo creo que ponerlo es únicamente tomar la decisión de, entre todos, empezar cada uno a aportar lo que al proyecto le hace falta. Nosotros, desde la restauración, estamos dispuestos a poner en nuestras cartas toda la venta de pescado de estero, todas las posibilidades de ofrecer esa nueva imagen, que ya digo, es vieja, y habrá que buscar, pues, a los salineros, habrá que buscar a los pescaderos, habrá que buscar a la gente joven, que ya las tenemos además, porque hay empresas que están ya trabajando en esas líneas, y entre todo, ponernos en marcha. Yo creo que aquí el hormigón se hace con cuatro elementos, arena, agua, cemento y grava, cuatro elementos. Por separado, ninguno es nada. Si falta alguno, tampoco es nada. Pero los cuatro juntos hacen una de las cosas más duras que tenemos hoy mismo en la construcción. Muchas gracias. Bueno, pues yo, como me han presentado, soy Fernando, llevo el faro del puerto, y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, más que yo hablar, que alguien me la hiciera. Mi experiencia, yo, cada vez que alguien me ha traído algún producto de aquí de la zona, pues, aunque en un principio me pudiera haber parecido que no me iba a servir, siempre he intentado que me lo deje, probarlo, y en la mayoría de los casos, y de hecho conozco, tengo muchos amigos que me han agradecido ese apoyo desde un principio. En el caso de los pescados de aquí, en el caso de algas, si bien es verdad que a veces lo que nos traen son productos que llamamos nosotros la hostelería de quinta gama, y nosotros, al ser un restaurante artesano, pues, preferimos lo que es primera gama, que quiere decir, para quien no lo entienda, es que a mí cuando me traen una salsa o una conserva, pues, de alguna manera, no me llama tanto la atención como cuando me traen, por ejemplo, pues, no sé, sal o alga o alguna pasta de camarón. Eso es lo que yo siempre me fijo, que son platos que con la artesanía y con la invención puedo incorporar a la carta. Lo que sí es verdad es que a veces se echa de menos que mucha gente, pues, tiene un proyecto, pues, después es falta la comercialización. Yo, en el caso de aquí no, pero en otro aspecto, por ejemplo, cuando alguien me ha ofrecido algo, pues, cada vez tenemos que ser más rigurosos a la hora de comprar el producto, de que se cumplan los requisitos que obliga Sanidad, porque no te la puedes jugar y no te puede venir alguien vendiéndote, pues, no sé, una navaja o una almeja, y que yo, lo que es la empresa nuestra, pues, hemos intentado en estos últimos años de costumbres que parecían normales evitarla, ¿no? Yo el otro día estuve en una comida y alguien decía que había estado en Cádiz, en el puerto, que había comido en un sitio, que le habían traído pescado, y, de alguna manera, yo creo que eso, en la empresa que nosotros dirigimos, pues, tenemos que desecharlo y tenemos que intentar que venga el producto con toda su reglamentación, con todos sus papeles, porque no te lo falla más. Si continuamos así, pues, creo que será el futuro, porque mucha gente a la hora de vender, pues, pondría, en el caso de la marca de Cádiz, pues, pondría muchos más valores el producto, ¿no? Y poco más puedo decir. Yo aplaudo y me encanta gente joven que tenga nuevas ideas, porque, desgraciadamente, yo creo que la provincia esta de Cádiz, y, en general, estamos pasando muchos años, veo un sentimiento de poca autoestima, y yo creo que hace falta gente que empuje y que haga cosas nuevas, y, por la parte que me corresponda, pues, siempre intentaré, pues, apoyarlo. Y eso es todo. Gracias. Bueno, nosotros, o en este caso yo, representante de Salazones Airpac, creo que conocéis bastante bien los productos que hay hacemos, son productos que no son nuevos, llevan un arte y una tradición muy antigua, muy milenaria, entonces, ¿cómo estamos nosotros ahora mismo o qué estamos haciendo para innovar y que la gente, bueno, nos conozcan y tal? Pues, precisamente, lo que estamos haciendo es comunicando y colaborando. Es decir, ahora es una empresa muy tradicional, muy antigua, digamos, donde tiene unas raíces muy profundas y donde siempre el producto ha sido lo mismo, pues, los que venimos por detrás ahora, digamos que estamos en una versión 2.0, o sea, Airpac 2.0, en cuestión de comunicar por redes sociales, colaborar con empresas para hacer catas, por ejemplo, que se vayan conociendo los productos, tenemos abiertas las puertas en la fábrica para que vean de primera mano cómo se desarrollan esos productos, esa artesanía, y es básicamente en lo que ahora mismo Airpac está trabajando, ¿no?, en dar a conocer sus productos, pero sobre todo las manos de obra que hay detrás, el producto artesano que sale, antes has dicho lo de las conservas, que, bueno, que sepas que aquí en Cádiz se hacen unas conservas muy, muy, muy artesanas, y lo que hacemos es, precisamente, eso, atraer ahora al público, que vean realmente cómo se hace y que aprendan de un producto, bueno, todo el mundo sabe que la mojama es un producto, por ejemplo, que hacían ya fenicios, romanos y tal, pues, cómo se hace. O sea, hay todavía gente en Cádiz que no sabe de dónde proviene la mojama. Pues, en eso estamos, a través de redes sociales, diseños nuevos de packaging, diseños nuevos de páginas web, por ejemplo, y eso es todo. Luego, después, si queréis alguna pregunta, podemos profundizar en algo más. Bueno, pues, yo soy Pepín Martínez, yo creo que parece que no estoy en este campo, pero lo estoy. Soy de pastelería, Tres Martínez en concreto, y, claro, estoy aquí porque me dedico a la bombonería, y la verdad que la marca esta, Mar de Cádiz, pues, me viene estupendo, porque sacar un producto, varios productos del mar y venderlo solo en vitrina como que se me queda un poco corto. Entonces, esta marca y todas las marcas que vengan, pues, me vienen estupendo. Y trabajo todo lo que es las salazones de mi pueblo, que hay aquí dos fábricas de salazones, todas las salazones de mi pueblo transformadas en el chocolate, que es mi acción de trabajo. Y no solamente eso, sino que tengo estudios para sacar el garum, las algas, tengo muchas cosas en perspectiva, y la verdad que me vienen bien todos los sellos de calidad, todos, porque la confitería se queda pequeña para estos artículos tan innovadores. La gente actúa más por los sabores más tradicionales, y la verdad que tengo que hacer muchas catas, poner en valor mucho mi producto, hacer catas muy variadas para introducir en lo que es el tema de la pastelería, en concreto la bombonería, que tan expectante es. Y aquí en la zona de Cádiz hay muy pocos que se dediquen a la bombonería, pues, transformar todo lo que es los productos del mar en cosas de bombonería, yo creo que es pura innovación. Y nada, ya, si queréis alguna pregunta luego, pues, aquí estamos. Buenas tardes. Para los que no me conozcan, de todas formas estoy obligado a presentarme. Mi nombre es José Manuel Córdoba, y soy el director gerente del Ventorrillo El Chato y de Barra 7. Aunque a mí la palabra director no me gusta, me acerca más a los empleados, el primer responsable. Yo, después de haber escuchado a mis compañeros, entiendo de que es verdad que hemos tenido los productos ahí, un poco olvidados, un poco dejados de la mano, y, bueno, pues, gracias a grandes profesionales, esos productos empiezan a ponerse en curso. Si nosotros miramos la palabra innovación como la creación o modificación de un producto para incluir un mercado, nos falta algo muy importante, bajo mi punto de vista, que es las personas que van a hacer posible que ese producto llegue y se le comunique, ¿no? Evidentemente, el producto llega a través de feria, a través de congresos, en fin, un montón de cosas. Pero, en el caso nuestro, que tenemos mi hermano y yo, mi hermana, en el restaurante, para nosotros el eslabón más importante para que ese producto, esa novedad, esa innovación, esa creación llegue al consumidor, al cliente, parte, la base muy importante, que es la formación del personal. Es decir, lo que podríamos llamar innovación personal o innovación empresarial. En este campo, veo aquí, además, mucha gente joven, es muy importante la formación continua. Restaurantes con más de 50 años, donde hay un relevo generacional, pues, evidentemente, una persona que lleva muchos años trabajando, tiene una experiencia. Los clientes nuevos vienen con otra serie de conocimientos, afortunadamente, pues, los han adquirido en las escuelas, que hay buenas y numerosas en este país. Y hay una cosa también muy importante, que es la motivación. Todo puede funcionar, pero si es que al final va a poner el producto, lo va a vender y tal, tiene que estar motivado. En eso estamos nosotros, porque entendemos que la empresa necesita empleado, los empleados necesitan empresa, y los dos necesitamos clientes. Y si no tenemos clientes, por muy buena innovación que haga y creación, el producto no se vende, pues, ahí está. Y, claro, no tenemos que creer nosotros lo que estamos haciendo, somos los primeros. Y para eso nosotros tenemos una serie de mecanismos, estamos trabajando en ello. Últimamente hemos hecho una motivación, una auditoría de motivación al personal, porque queremos saber también sus inquietudes, cómo ellos quieren avanzar, en qué se puede mejorar. Y, bueno, en este campo también, si me queréis preguntar algo, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Ordán, soy gerente de productos Almadraba, que comercializamos la marca Cadira. La empresa pertenece a un grupo de empresas que tiene la concesión administrativa de tres de las cuatro Almadraba, que hay aquí en la provincia de Cádiz, la de Tarifa, la de Sara y la de Conil. Y apostar por la innovación en un producto tan tradicional como el atún de Almadraba, pues, costó trabajo, pero en su momento se desarrollaron plantas de ultracongelación en el muelle pesquero, que nos permitieron poner en valor un producto tradicional, que perdía valor, porque se capturaba solo durante los meses de captura, que son desde finales de abril a principios de junio. Y con la ultracongelación a menos 60 grados, pues, nos ha permitido llegar a más público, mostrar nuestro producto, la bonanza del producto de la tunda Almadraba, durante todo el año, y poder garantizar que el producto, una vez después de descongelar, pues, está como recién capturado. Entendemos que iniciativas como la creación de una marca, Mar de Cádiz, pues, nos puede facilitar a todos los empresarios, pues, dar a conocer, poner, unirnos para poner en valor la bonanza de todos los productos que tenemos en la zona, la sal, el atún, en fin, la cantidad de variedad de productos que tenemos en el mar y en la tierra, con una voz única, que creo que hasta ahora es lo que nos faltaba, unirnos para crear, en este caso, la marca Mar de Cádiz, y si se crea definitivamente el clúster, creo que nos puede hacer llegar a más público y darnos a conocer, y poner en valor los recursos naturales que tenemos. Si os parece, vamos a hacer dinámico y extensivo, pues, a todos los miembros que estamos en la sala, a este debate de coloquio. Si os parece, pues, también vamos pasando el micrófono, más que igual rellenar tarjetas, y vamos combinando preguntas, por favor, pues... Buenas tardes, soy Nuria Sánchez, presidenta de la Asociación de Empresarias de la Provincia de Cádiz, doy las gracias a la organización por habernos invitado a este evento, que me parece muy importante. Por mi parte, me gustaría decir que, como ha dicho el presidente de ORECA, Antonio de María, está todo hecho. Los recursos están allí, los conocemos desde la antigüedad, tenemos recetas tradicionales que han sido exitosas en el mundo entero, pero yo creo que esta jornada debería de servir para que entre todos profundicemos qué es lo que está pasando. Si está todo ahí, ¿por qué no lo hemos puesto en valor? Y ahora puede ser un punto de partida de esa voz unida, como tú comentabas, Andrés, y yo creo que el kit de la cuestión, por así decirlo, y si queréis podemos empezar por ahí, está en el estímulo, en la motivación. Creo que Cádiz, la provincia de Cádiz, ha pasado por una etapa en esta crisis que nos ha dejado muy desanimados, muy desmotivados. Cuando alguien tiene alguna idea de negocio, lastimosamente se está yendo fuera a montarla, se nos está yendo el talento. Los que nos quedamos aquí es porque creemos y confiamos en nuestra tierra y entre todos los que hemos decidido quedarnos aquí y aportar valor a nuestra tierra, tenemos que hacer primero esa subida de autoestímulo, el que nos lo creamos, que para eso sirven este tipo de jornadas, y sobre todo no tenerle miedo, no tenerle miedo y tenemos que buscar la fórmula mágica para estimularnos nosotros mismos y estimular al resto del mundo a convencerles de lo que aquí tenemos. Y sobre eso creo que deberíamos de trabajar en esta jornada. Muchas gracias. Pues muchas gracias y francamente interesante los comentarios que haces. Efectivamente desde este proyecto, desde esta jornada, entre otras, lo que pretendemos es eso, el contribuir, pero que los actores sois las empresas, las empresas que sois los que dinamizáis, de alguna manera, todo lo que es la economía de este territorio. Lo que tenemos que hacer efectivamente es interiorizar, como aquí estamos debatiendo, las fortalezas, las fortalezas que parten muchas de ellas de los propios recursos naturales que no estamos empleando y estamos poniendo en valor del todo. Lo que tenemos que ver es cómo nos organizamos, incluso cómo podemos plantear de manera asociativa el compartir experiencias y juntos ser más fuertes para abordar y con una imagen de marca que nos beneficie, nos identifique y también nos distinga en ese mercado global respecto a otros. Es algo en lo que queremos trabajar y necesariamente tiene que ser con vosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Robledo, ex presidente de ORECA de Restaurante y Cafetería y quería ahondar un poquito más en lo que Antonio de María ha hablado de nuestros productos. Naturalmente que yo como cañella que soy, mi salina que me la ha hecho mucho de menos, solamente queda uno en San Fernando, pues veo que la salina no tiene el valor que debería tener la sal. A la sal le falta igual que al bicarbonato, que el bicarbonato es lo mejor que podemos tomar para el estómago, pero como es muy barato, no es eso. Y yo creo que si la sal le pusiéramos el precio lo mismo que a cualquier otro condimento, le daríamos más importancia a lo que es la sal de aquí de la provincia de Cádiz. Y hablando de los otros productos, bueno, como muy bien ha dicho, los productos los tenemos aquí. Solamente que hay que elaborarlo y darle, pero que no me lo disfracen mucho, como un payaso, vamos. Sino que tengamos el producto que sea nuestro y un producto natural que lo podamos... Que si como una dorada, que yo sepa que estoy comiendo una dorada y no que me haga una innovación de un plato que me dice que dorada no sé qué y resulta que tengo que coger diccionario para mirar todos los condimentos que lleva y todas las cosas que lleva para saber lo que estoy comiendo, porque a dorada no me sabe. En la línea que nos apuntaba Ángel León antes. Sí, sí, muchísimas gracias. Muy interesante. Sí, soy Juan Manuel Balaguer, de Cádiz 2013 y Fénix. Primero yo quería agradecerle a los promotores de esta idea, esto es, a Tecnalia, EOI, Diputación Provincial, a los demás intervinientes, el haber hecho un ejercicio de catalización. La provincia de Cádiz tiene una grave crisis de identidad, no sabe exactamente dónde está ubicada y cuando profundiza en su pasado, siempre decimos que somos trimilenarios, pero no hemos capitalizado estos 3.000 años. Nos quedamos a los humos del siglo XVIII, el que más llega, llega a Roma. Esa crisis de identidad está condicionada porque las grandes inversiones que se han hecho en la Bahía de Cádiz han sido inversiones públicas. Yo soy un anciano de 71 años y yo nací a los pechos, como todos los universitarios de mi época, del Instituto Nacional de Industria. El Instituto Nacional de Industria, que vertebra la economía española, la macromática, estatalista, pues crea astilleros españoles y crea una serie de grandes unidades. Entonces aparece ahí una especie de ciudadano poco batallador. Tenía resueltas las 1.500 empleos que daba astilleros en sus épocas heroicas. Intenten pensar gerontológicamente, como yo pienso, como un viejo. El porvenir de Cádiz pasa por un rediseño, una reformulación de Cádiz orgullosa, magníficamente orgullosa. La Bahía de Cádiz es el vórtice del volcán de las industrias culturales más grande del mundo. Y lo digo con orgullo. He vivido siempre en el extranjero y ahora me reincorporo ya con este proceso gerontológico a batallar por Cádiz patrióticamente. Yo no le tengo miedo a las palabras. El patriotismo proviene de la palabra patros. Él utiliza el griego, pero también lo utiliza otras lenguas, como la patronimia y todo ese elemento. Hay que rediseñar la Bahía de Cádiz emocionalmente, desde la cohesión social, desde la justicia social, desde el salario digno, desde la revaluación del modelo, desde la concordia, desde la no insidia. Hay muy poca producción de sal en la bahía y la que se produce, se produce desde la animosidad. Lo mío no es lo tuyo, tú vienes a concurrir conmigo. Esa revisión es cultural, emocional, y el desarrollo económico sostenible no es viable si desatendemos la educación y la formación. Y segundo, si no tenemos cohesión social. Si queremos avanzar desde el contrismo, de ir contra el otro, y que lo que yo digo es solamente y exclusivamente mío, Cádiz se volatilizará. Pero si se volatiliza Cádiz, seremos los responsables históricos de la volatilización de una de las ciudades-estados más importantes del mundo, con las grandes marcas de Gádir o Tartessos. Nosotros tenemos un enorme potencial metafísico. Hay que convertirlo en un plato y hay que convertirlo en una mesa para ir al faro a comer historia. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, Rosa, por favor. Buenos días. Bueno, yo soy Javier Domínguez, tengo 27 años, soy gerente de una tienda gourmet desde hace poco tiempo, desde hace nueve meses. Y bueno, yo principalmente el problema que veo aquí en la provincia es realmente pienso que tenemos un paraíso. Yo, bueno, soy joven, pero he tenido la fortuna de poder viajar, he estado en 15 países distintos, en algunos hasta cinco veces. Y lo que veo aquí principalmente es, yo pienso que la innovación es como los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas hay en primera división? ¿Cuánta gente le gusta el fútbol? ¿Y cuánto hay en primera división? Pues Ángel León no son todos los cocineros, son minorías. Y entonces realmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Sobre todo lo primero para vender los productos es el turismo. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque tenemos que, el turismo viene aquí y aquí viene gente inglesa, alemana, portuguesa y en cuántos sitios se le habla en su idioma. Porque me parece a mí que son contados con los dedos de la mano. Y ese es uno de los principales errores. ¿Por qué? Porque no sabemos vender qué es lo que tenemos aquí. Y tenemos muchísimas cosas con un valor infinito. Y eso es lo principal. Y después está, por ejemplo, la página web, el internet es una puerta al mundo. ¿Y cuántos de los señores que están encima de la mesa tienen su página web en cinco o seis idiomas? Por ejemplo, estuve visitando ya la página web de Airpac. La tiene en inglés y en español. Tenemos al lado los portugueses. ¿Por qué no la ponen en portugués también? O en francés o en alemán. Europa, por ejemplo, para los productos agroalimentarios yo pienso que debería ser el primer destino. ¿Por qué? Porque las barreras que tenemos, no hay barreras para comercializar los productos. Y después, si nos ponemos a luchar uno contra otro, así no vamos a llegar a ningún lado. En todo caso, lo que hay que hacer es tender a agrupar y ir todos en grupo a por otros mercados. Y después, sobre la marca que se ha presentado, Mar de Cádiz, realmente yo no sé qué visión tiene. Porque realmente la veo muy española, no la veo para competir fuera. Para que fuera se haga un nombre. Pero bueno, ya eso es cosa de cada uno. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión adicional? Sí, por aquí Rosa. Una cosita, yo quería intervenir un momentito. Escucho antes de la cohesión social y me parece fenomenal y estupendo. Yo solamente a todos los trabajadores que trabajan en nuestra empresa es dos palabras. Nosotros tenemos que cumplir con tus derechos y tú cumple con tus obligaciones. Si todos empresarios jugamos con las mismas reglas es estupendo. Cuando no se juega con las mismas reglas para mí no son empresarios pero además es una competencia desleada. Entonces ya vienen los líos. Y entonces ya entramos en que realmente el volcán explotará porque las condiciones laborales serán cada vez más precarias. Por eso yo muchas veces digo que el precio final del producto no es totalmente el producto. Es lo que está a su alrededor y una parte importante es la mano de obra. Y ahí deberíamos hacer un esfuerzo. Es verdad que nos peleamos de contexto. Ignacio, ¿cómo te llamas tú? ¿Perdona? El chip, tú. Ah, Javier, perdona. Es verdad que deberíamos de tener una interrelación y trabajar en conjunto, en equipo. Es verdad. Yo personalmente nunca me preocupo de hablar de los demás porque ya bastantes problemas tengo en mi casa y bastante tengo que hablar con los míos para resolverlos. Pero, vuelvo a lo de antes, si miramos el precio final del producto y no vemos lo que, porque el precio final lo que lleva detrás, el producto en sí, la mano de obra, 40.000 cosas que todos sabéis, difícilmente podemos jugar con las mismas condiciones y las mismas reglas. Vale, gracias. Bueno, Javier, aprovecho, Javier, aprovecho para… me has preguntado o has hecho alusión a la página web de ERPAC. Bueno, como he dicho antes… Sí. Bueno, si entramos así hay muchas extensiones, tampoco, no sé, hay muchas… Pero, lo que sí te quiero decir es que estamos desarrollando una nueva y estamos trabajando con el CEO también. Lo que sí te puedo decir es que en cualquier congreso, en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio, el idioma es el inglés. Entonces, yo no puedo poner una página web en el que esté en chino, en catalán, por ejemplo, en portugués, o en cualquier… en todos los idiomas. En principio nos hemos centrado en el inglés y en el español porque, bueno, sobre todo somos una empresa familiar. Te digo que no tengo ahora mismo ningún proyecto de mercado internacional. Todo el… todo, digamos, el cliente extranjero que tengo es porque ha venido a mí, no he ido yo a él y vendo en Bruselas, donde se habla francés, por ejemplo, mi clienta habla francés en Australia, allí hablan inglés, pero lo que te quiero decir es que el idioma, por si no lo sabe, universal es el inglés, en principio. Si ya quisiera yo, digamos, adentrar en otro… en Portugal, por ejemplo, que no tengo ningún cliente, pues quizá me detendría en ponerlo en portugués. Lo que sí estamos, por ejemplo, y funciona muy bien es el CEO. O sea, si yo quisiera vender en el mercado portugués, pues quizá tendría que hacer alguna estrategia en CEO para vender allí, para que el que esté allí en el Google me encuentre, ¿sabes? Pero el idioma, yo creo que está bien con el inglés y el español en principio. De momento, a mí me va bien. Si quisiera adentrarme en algún mercado como el japonés, pues los pondría en Japón, o en japonés, ¿sabes? Si quiero… Perdón, en el mercado de Japón, pues los pondría en japonés. Pero en este caso, creo que… Sí, pero realmente el que tenga un negocio… Tú hablas inglés o sabes… Entiendes… Yo cojo a los americanos y en la quinta del barbate se lo vendo en el tirón así. Sí, pues pásate por allí, por el barbate. Excuse me, I speak in English too. I speak in English in the restaurant. And it's fantastic. Entonces, bueno, era la puntualización, le quería contestar simplemente a eso, pero que no, que todo llegará, o sea, que en principio no abarcamos a tanto. Efectivamente, además, las empresas, los objetivos y los mercados target objetivo de cada empresa son muy diversos y cada uno, pues focaliza sus mercados y, lógicamente, su estrategia de marketing y de comercialización hacia donde ahí tenéis el foco y esto es así, o sea, que, por supuesto. Bueno, ¿alguna cuestión teníamos, verdad? Sí, buenos días. Bernabé Machío de Cultivos Marinos Integrales. Bueno, yo llevo aquí en la acuicultura relativamente poco tiempo, unos diez años y lo que he aprendido es que hay dos tipos de acuicultura, bueno, dos tipos de personas que trabajan en acuicultura. Uno son los del siglo XIX que siguen creyéndose que hay que hacer todo como se hacía hace dos siglos y otros son de los que piensan que se tienen que experimentar y hacer locuras que luego no llevan a nada. Entonces, cuando he estado oyendo a Antonio de María sobre los productos, yo cuando llegué hubo una cosa que me sorprendió muchísimo. Nosotros somos una instalación en Camposoto con una calidad de mar divina que nuestro pescado cuando lo producimos los griegos se matan por llevárselo, perdón, los portugueses y todavía no he conocido ningún restaurador que venga a decirme quiero una nave y que me la cultives como yo quiero, con tanta densidad, con tanta alimentación y con tanta esa. Nuestros peces, la mayor alimentación que tiene el langostino y camarón, aparte del pienso que se le puede echar. Es decir, que eso es como se venden los productos. Es directamente el distribuidor el que va a ponerlo en la mesa el que tiene que pedir cómo hay que producirlo. Si ustedes no lo hacen eso se lo terminan llevando a otros y al final la marca no se vende. Gracias. Yo he tenido varias experiencias porque lo pruebo ya he dicho que lo pruebo todo. Este mes de septiembre ha habido langostino de estero aquí y de hecho yo he comprado. Tuve que dejar de comprar porque faltaba lo que son los papeles lo que yo... Entonces, a veces te encuentras con la tesitura de cuando quieres comprar algo lo quieres comprar pero el que te lo vende no te lo vende en regla. Claro, pero incluso a veces no digo en el caso suyo porque seguramente lo tendrá pero sí ocurre que cada vez entendemos que fomentar e intentar de aquí a unos años acabar con esa economía sumergida. Yo sé que muchísima gente lo está pasando mal si tiene que buscar la vida pero yo ya prefiero siempre que cuando compre algo pues comprarlo empaquetadito y además yo creo que hace muchos años bueno, no estabas tú pero cuando se compraba los atunes y yo viajaba y decía porque no pueden vender el atún empaquetado y congelado a menos de 60 y yo llevo ya muchos años por ejemplo consumiendo una marca porque me lo sirve como yo lo creer y tendrán que mejorar pero que el futuro está ahí y el día de mañana que a mí alguien me... porque uno de los problemas que tenemos en los restaurantes es buscar un tipo de producto que lo tenga en una época digamos larga porque si no te llevas todo el tiempo cambiando la carta ¿no? un día entra un perlimón y no entra el perlimón hasta adentro y después lógicamente que yo soy de los que pienso que los recursos pesqueros cada vez se agotan más y tenemos que ir a un tipo de agricultura sostenible y siempre he dicho porque hace muchos años que trabajaba dorada que dorada que está hoy en día muy desprestigiada pero hay muchos tipos como el jamón todo el mundo come jamón pero lógicamente lo hay excelente menos bueno y bueno y malo y con el pescado de criadero de granja marina pues pasa exactamente lo mismo así que si algún día hay oportunidad porque yo solamente tengo ese pacto hecho con Beta La Palma de Sevilla y le he comprado durante todo el verano llevo a un acuerdo y le compro durante un tiempo y desgraciadamente por ejemplo el año pasado me dejó tirado pero no porque ellos me quisieran dejar tirado porque estamos hablando de un producto pues como la seta como que hoy la hay y no llueve y deja de haberla pero yo creo que esta mañana ha estado Ángel es un amigo mío hemos trabajado junto mucho tiempo y a veces las locuras no salen pero lo que no se puede es que cuando uno tenga una locura que todo el mundo que esté alrededor tuya te la intente por así decirlo quitarte las ganas ¿no? hay que ser atrevido y el mucho adelanto de esta vida ha sido precisamente por los locos ¿no? o porque se pensaba que eran locos y después no eran tanto muchas gracias bueno ese tipo de locura empresarial es lo que hoy en día se llama emprendimiento ¿eh? mira empecé diciendo que estamos todos lo que no estamos interconectados por ejemplo en diez años que llevas aquí no hemos hablado nunca yo digo que las carreteras tienen dos direcciones una para ir y otra para venir nosotros en Oreca hemos abierto siempre los brazos a todos y si es de la provincia más todavía por eso esta jornada porque se ha dicho antes lo ha dicho Nuria y demás deberíamos deberíamos no es que este es el sentido de esta jornada o sea diputación lo que ha hecho es a raíz de unos estudios que ya había hecho el equipo de Juan Manuel ha hecho suya una parte de esa potencialidad que tenemos aquí porque existe y que está abandonada y que se está yendo y que se caen los molinos de marea y que se está cayendo todo y que la alcaldesa de Cádiz dice que va a demandar al Estado es que bueno hagamos algo los de aquí ¿no? entonces ¿qué es lo menos que podemos hacer? lo que estamos haciendo ha habido una una potenciación por parte de hoy económica para que esto se pudiera permitir tenemos ahora mismo ayudando a desarrollar todo este tema quizá a la fundación más importante en investigación que hay en España que es Ternalia Airbook que está ahí al lado está trabajando con unos robots que diseñan y construyen ellos tienen tecnología en estos momentos punta el presidente Obama marcó unas líneas de trabajo donde está también esa fundación trabajando es decir estamos ahora mismo en las manos de los mejores diseñadores y no decir ya por lo de la marca también tenemos a unos profesionales muy cualificados que están poniendo los primeros mimbres vamos a hacer canasto por eso he dicho yo vamos a partir de ahora a cogernos un poquito la vez lo acaba de decir Fernando si yo no tengo un producto habitual en tiempo y en forma yo no puedo arriesgarme a poner la carta porque luego va a llegar a un cliente y va a decir me pone que el otro día me comió y usted es que hoy no lo tengo eso sienta fatal eso sienta fatal ¿no? nosotros lo que pensamos es que si estructuramos un acuerdo inicial donde entre todos los que tenemos algo que decir empezamos a ponernos de acuerdo lentamente iremos trabajando y seguro que esto coge una velocidad de crucero porque en su época sin hacer tanta tecnología y nada funcionaba funcionaba yo me acuerdo de ir a la plaza y ver al chato que te ponía allí el pescado de despeque que venía y aquello era una maravilla ¿no? yo en mi restaurante ha habido clientes que cuando me ha preguntado la dorada es salvaje o es de estero y le he dicho no es cultivada ah no, no yo no las quiero digo no vamos a hacer una cosa yo se las voy a poner usted la aprueba si no le gusta yo se las retiro y le ponemos otra cosa y después le he dicho otra cosa que a lo mejor es una barbaridad pero le he dicho mire usted para mí el pescado salvaje en teoría tiene que ser menos rico que el que una persona ha estado mimando porque nada más que hay que irse al cochino el cochino si no le damos bellota si no le damos lo que necesita en su dehesa si no lo preparamos no lo mismo que un cochino suelto en el monte que come el pobre lo que encuentra y luego la capacidad nada más de la salinidad que tienen esas aguas de por sí ya es que le está dando el sabor ese especial que tiene nuestra dorada eso por supuesto eso por supuesto también correcto por eso si tenemos unos productos que son en estos momentos especiales que lo valoran más en el exterior que en el propio interior porque yo me acuerdo en Italia cuando aquí no se podía producir pescado no podíamos comprar pescado porque eso lo llevaban para Italia y encima lo pagaban más a 1800 pesetas me acuerdo hasta del precio o sea hay otro problema por ejemplo camarones hay una empresa que se llama Precocinados Molineros que está en Puerto Real que en estos momentos está haciendo toda la manufactura a mano son cocineros tiene 27 cocineros hacen las tortitas camarones de una en una y hablando con él digo ¿por qué no? dice Antonio no hay camarones yo podía coger y montarme a vender esto vamos en el mundo entero dice pero no tengo camarones bueno ¿por qué estamos esperando? vamos a cultivar camarones ¿no? que además ¿dónde se cultiva? pues precisamente en los espacios que tenemos pero vamos que estamos a disposición y cuando quiera nos sentamos y a cualquiera de los que estéis aquí y con Fernando a la cabeza o con Álex o con Rosa con quien haga falta hacemos unos petit comité empezamos a reunirnos cogemos al ayuntamiento le decimos usted empiece a orientar ¿eh? y los demás pues que cada uno saquemos lo que podamos sacar de ellos ¿eh? bueno los robos y los pajaritos que vienen y se comen el producto si si yo creo que se lo llevan fuera porque no me consta no me consta que aquí nadie compre en primer lugar porque está prohibido es decir nosotros para comprar un pescado tiene que pasar por loja lo ha dicho Fernando hoy día la trazabilidad de nuestros establecimientos las facturas que hay que aportar y el sentido común nos dice que lo que no se puede estar vendiendo es pues por ejemplo coquinas o almejas que me traen que no pasa por las depuradoras es que yo no voy a arriesgar a mis clientes ¿por qué motivo? por ahorrarme cuatro euros no merece la pena porque a veces es más caro lo que te quieren vender por aquello de que es natural que otra cosa ¿no? pero bueno esos son los flecos que nos vamos a encontrar en el día a día yo creo que aquí hay que hablar de las estructuras porque teniendo las estructuras los flecos luego los vamos a eliminar gracias Antonio creo que había también alguna petición de intervención sí muy buena soy Oscar Sánchez de Biofood Innova Biscotaki realmente me parece una muy buena idea todo este tipo de de eventos yo me dedico a la alimentación pero alimentación de mascotas por lo tanto lo que estoy viendo lo veo desde fuera ¿no? y me parece que muchas veces es también importante que te digan cómo te ven antes que sacar tus propias conclusiones desde el interior yo quisiera lanzar dos ideas la primera esto de clúster quitarle el nombre de clúster y decir trabajo colaborativo o de cooperación porque la era de los clúster de incentivar que haya clúster estamos viendo que nos ha dado muy buen resultado ¿no? entonces yo creo que el punto de inicio es creernos que realmente necesitamos esta cooperación entre los distintos agentes del mismo sector si no, no lo creemos cuando se vayan los señores de Ternalia cuando se vaya la EOI vamos a seguir mirando para abajo y haciendo cada uno la guerra por nuestro sitio entonces yo creo que primero tendríamos que creernos que lo necesitamos y lo segundo que me gustaría decir es que se habla mucho de la fortaleza de nuestro clima de lo buena que es la salinidad perfecto si las fortalezas yo creo que las tenemos todo claro ahora de donde vamos a sacar verdaderamente partido es viendo las debilidades y estas últimas cuestiones que hemos mantenido pues lo que hace es que destacan que existe una tremenda debilidad de comunicación existe una tremenda debilidad de que cada uno va a su historia y existe una tremenda debilidad en cuanto al derrotismo entonces yo creo que quizás se saque más partido viendo en qué flaqueamos y construyendo a partir de ahí antes que creyéndonos que seguimos siendo buenos efectivamente somos buenos en unas cosas pero somos muy malos en otras y yo quería lanzar esas dos visiones nada más muchas gracias pues muchas gracias bueno yo creo que el concepto o la terminología es lo de menos es decir el concepto de clúster portiano pues es es algo una manera de denominar pero lo importante de denominar una iniciativa y esa iniciativa que es fundamentalmente como comentabas cooperativa es decir de de fomentar el ir juntos y y además interiorizar que yendo juntos somos más fuertes que que yendo por separado y además eso nos permite establecer líneas de comunicación que que también permiten aclarar no y resolver muchos de los problemas que a lo mejor pueden quedar ahí y que generan son generadores de barreras no creo que es parte del cometido pues muy bien ¿alguna intervención? espera que te pasa en el micro y así te escucharemos todos mejor sí volviendo a retomar la idea del principio de la ponencia yo creo que el problema que tenemos en la provincia es que nosotros mismos no sabemos vender nuestro producto porque nos hemos acostumbrado a eso a Cádiz la luz la gente la amabilidad entre nosotros pero hemos dejado de lado un poco la formación porque detrás de una barra o de una cocina cualquiera puede estar en una plancha haciendo cualquier cosa y desde aquí quería aprovechar la oportunidad que estamos en un escaparate empresarial ahora mismo que nos habéis invitado para deciros que por ejemplo en nuestra escuela la media de edad nos supera los 30 años que somos personas jóvenes que nos estamos formando y que tenemos muchas ganas de empujar para adelante poner Cádiz en lo más alto y no va en la cocina y en todos los campos vamos pues muy bien creo que es muy oportuno creo que es muy oportuno y efectivamente yo creo que se ha comentado anteriormente la formación son uno de los pilares fundamentales y desde el cual se puede seguir construyendo con toda esa dinámica esas iniciativas ese emprendimiento esa cooperación y esa puesta en valor de todo el potencial que tenemos en Cádiz ¿cuál es la escuela? ¿de qué? ¿la escuela? ¿cuál es la 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 escuela? Hola, buena tarde mi nombre es Manuel Jiménez Pardavila el gerente de la empresa Acuicultura Levante y Agua me gustaría un poco recoger el guante en función de lo que estaba yo hablando una empresa mi empresa tiene constituidas dos semanas tengo una trayectoria en el sector de manera profesional larga y me interesa todo lo que me ha hablado en el aspecto de temas bombones algas productos camarones afortunadamente pues acabamos de coger una una superficie de cultivo de 200 hectáreas da mucho juego pues nada recogiendo lo dicho el guante de lo que había hablado a ver si nos vemos ahora en el lunch en el brunch este y hablamos para poder empezar a trabajar sobre el tema pues muchas gracias efectivamente forma parte también en relación a lo que estaba comentando de los esteros creo que es fundamental entender que tú no puedes definir un producto para cada mercado tú no puedes tener un producto una dorada que le gusta a todo el mundo lo claro hay que tener claro qué tipo de producto se produce y ofrecerlo al mercado es que es muy difícil gustar a todo el mundo en nuestro caso pues como bien dijo Fernando estamos mejorando la presentación de un producto que es milenario que llevamos comercializando muchos años lo que tenemos que apostar es por dar a conocer el producto y diferenciarlo del resto es decir mira pues este es el atún salvaje la bonanza del atún salvaje son estas que es muy diferente a un atún de piscina de engorde que pierde sabor que ahí está el secreto en creerte tu producto defender tu producto y darlo a conocer a los distintos agentes comercializadores o a los distintos restaurantes pero pretender el sentido al revés es muy complicado es muy complicado que la gente te diga no yo quiero el atún de esta forma es muy complicado lo entiendo pero de fuera de lo que es Cali realmente un poco lo que hablaba el otro con el sí conoce los productos nuestros la industria lo sabe mejor 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 que aquí y el vino de fuera la gente de fuera cuando viene dice que lo conoce que va a cualquier sitio de la tierra o que va a cualquier sitio de la tierra y le encuentra muchos turistas y que están exactamente lo que están hablando en nuestro caso no es así la gente no conoce muy bien lo que es una almadraba cada vez hay más noticias que salen la almadraba la captura pero la gente no sabe diferenciar muy bien lo que es un atún salvaje de almadraba de lo que es el atún rojo de piscifactoría hay mucha restaurante o mucha gente que aquí con el tema de la ilegalidad pues atún salvaje de almadraba y dame el micro hombre yo he vivido experiencias de verdad que a nivel profesional me han humillado y lo digo tal como lo explico o sea cuando yo sé lo que vale un kilo de atún de almadraba y él lo sabe perfectamente y yo soy un pejiguera para atún sobre todo para el plato estrella que yo tengo pues yo no considero que es así es el tartar yo cuando veo una carta tartar de atún almadraba y me lo presentan digo joder pues así sí que no avanzamos así no avanzamos porque claro al final lo que estamos haciendo es destruir esa marca no sé si conscientemente o inconscientemente porque no es lo mismo no tiene absolutamente nada que ver entonces si no partimos de la base que tenemos que ser tremendamente respetuoso y responsable con el producto que vamos a trabajar flaco favor estamos haciendo a los productos de aquí de la zona vamos y esto lo he vivido yo y me imagino que más de la mitad de los que estamos aquí así que lo primero que hay que apelar es una responsabilidad personal y bueno pues por ahí por ahí se empieza aquí aquí hay gente que han hecho marca yo ahora me venía en mente un poco la marca Pancracio que es una marca que se ha consolidado como algo de Cádiz y muchas caras no lo recuerdo y gente peleando en lo positivo como el amigo Pepe Monforte con su página web defendiendo los productos de Cádiz pasa que hay que salir hay que ir a vender y cuando tú sales y vas a ferias y te mueves que no te puedes quedar solamente pensando que va a venir la gente a comprar y no lo digo por nadie en particular viví una experiencia yo me gusta mucho el rábaro picante natural me encanta incorporar los platos y yo he estado hace dos años estuve en Austria y yo no hablo alemán en inglés más o menos me defiendo y a esta empresa le he contestado de vez le he mandado correo al final ya he conseguido darle mi número de banco para comprarle en vez de un palé me han vendido 56 botes de medio kilo pero que eso lo he conseguido yo porque casualmente en una feria vi el producto me gustó y digo esto es mucho mejor que el que yo gasto que es una mayonesa de rábaro picante y digo esto porque hay gente que es cierto que te la encuentras en feria y que te da mucha alegría pues que dice tú estos se están partiendo la cara porque están invirtiendo en fomentar un producto que es de aquí y desde ese punto de vista yo creo que hay que dejarse ya de pensar que si lo italiano y decir porque ese sentimiento llevo yo muchos años escuchando y no nos lleva a nada sino hay que tirar hacia adelante y lo que dice Javier pues es verdad a lo mejor hay que plantearse en muchas empresas pues traducir la página en tres o cuatro idiomas y y a veces pues para ganar hay que hay que invertir y lógicamente repartir eso es todo gracias una última cuestión creo que por aquí sí hola buenas tardes soy Juan José Mierterán director del departamento de marketing de la UCA y he tenido la oportunidad de participar en las fases iniciales en este proyecto y al hilo de lo que se está hablando hoy me gustaría dejar encima de la mesa un par de cuestiones la primera relaciona lo que ha dicho nuestro joven empresario sobre el turismo con el tema del clúster y también está vinculado a la internacionalización y es la siguiente nosotros hemos trabajado desde el punto de vista de la investigación en el mercado de la sal por ejemplo hemos visitado varios países hemos visto muchas salinas y quizás el impacto más grande que yo me he traído de todas esas visitas ha sido el de Mallorca en Mallorca no hay no hay ni un solo establecimiento comercial no hay ni un solo negocio en el que no haya un stand expuesto con las sales de esa zona eso supone no solo un importante o una notable generación de ventas sino que cada uno de los turistas que pasa por Mallorca ineludiblemente ve la marca en su visita a esa ciudad a mi me apena realmente tener productos tan buenos como los que hoy estamos debatiendo pasear por la provincia de Cádiz y no ver ni una sola ni un solo stand de marcas de sal nuestras o de algas o de cualquiera de nuestros maravillosos productos para eso por ejemplo puede servir un cluster si fuéramos capaces de en ese cluster crear pues un pack de algunas empresas de tres de cuatro empresas que estuvieran ubicados pues en quinientos en mil en dos mil espacios comerciales de nuestra provincia eso además de las ventas que se pueden generar a los turistas supone un esfuerzo de internacionalización en la medida en que esos clientes son impactados por nuestras marcas en este caso englobadas bajo el cluster esa es una de las primeras ideas que quería comentar la necesidad de que todos colaboremos y que al colaborar todo eso mejora la internacionalización en la medida en que nos da una entrada mucho más sencilla a otros países cuando personas de esos países no hay que olvidar que en la provincia de Cádiz pernoctan más de dos millones de personas al año imaginaos que esos dos millones de personas necesariamente en alguno de sus paseos por nuestra provincia haya sido impactado haya visto alguno de nuestros productos en alguno de los escaparates que de los múltiples escaparates que tenemos en nuestros negocios y una segunda idea que también quería bueno aprovechar este evento para poner también la mesa es que en la universidad con la nueva legislación con los nuevos planes de estudio hemos cambiado bastante hemos mejorado en algunas cosas hemos empeorado en otras no cabe duda pero yo creo que una de las cosas positivas es que nos hemos especializado mucho de forma que por ejemplo ahora mismo tenemos grado en marketing grado en comunicación y en publicidad tenemos unos grados mucho más especializados de los que hace cinco años había antes solo teníamos un cuerpo de conocimientos de administración y dirección de empresas y ahora tenemos chavales, chicos estudiantes que están mucho más especializados en temas de comercialización que yo creo por otro lado que es una de las se ha mencionado también antes por aquí que es uno de los de los déficits que tenemos en la provincia somos muy buenos haciendo cosas y muy malo vendiéndolas y no solo de la provincia yo diría de Andalucía y casi de España hacemos muy buenas cosas pero luego no tenemos la capacidad de llevarlas a otros sitios y de venderlas entonces os animo a que aprovechéis que tenemos ya egresados de los títulos de marketing de los títulos de publicidad que tenemos opciones para trabajar con ellos a través de las prácticas en empresas a través de las prácticas extracurriculares y que chupáis de ellos pues todo lo que hayan podido aprender en el ámbito de la comercialización y del marketing que es una palabra mucho más bonita que la puesta en valor que es muy moderna al final se trata de comercializar y de vender muchas gracias totalmente de acuerdo la verdad es que dentro sí sí totalmente de acuerdo que efectivamente tenemos que tratar de vertebrar pues todo todas las fortalezas fortalezas al nivel que también se hablaba en el ámbito de la formación o sea lo que es la docencia ciencia y la transferencia a través de procesos de innovación donde debe recoger las empresas para realmente todo ese conocimiento y todo ese eso que pueden hacer en la universidad en los centros de investigación en los centros tecnológicos realmente pueda fluir y vertebrar bien esa cadena de valor pero para impulsar nuestro tejido empresarial que es lo que nos va a permitir lo siguiente la sostenibilidad ¿no? de todos los territorios y concretamente en este en particular sí Juan creo que agradecer a la restauración en general la responsabilidad que asume de ser el embajador plenipotenciario de la nación la nación en general los nativos delegamos en las mesas de los restaurantes la imagen de nuestra cultura gastronómica y nutricional y yo creo que en Cádiz hay que solemnizar ese acto desde el punto de vista del rigor la gente no sabe una palabra de pescado la gente todavía no se ha enterado que el choco es la sepia porque le debe el nombre a sepia officinalis que es el nombre de lo que aquí llamamos choco decimos atún la gente aquí hay que decir que estamos hablando de turnus tinnus no cualquier otro atún porque el atún es el patudo el ravil la melva la albacora la bacoreta el tasarte y algunos se me queda por ahí la melva entonces de que atún hablamos eso pasa como con el bacalao un bacalao buenísimo que bacalao es un egléfino es un merlán que bacalao es el bacalao solemne es el gadus morua y si es posible que la cura sea amarela y si es posible que sea cura amarela portuguesa entonces en Cádiz no podemos permitirnos la licencia de desorientación a la clientela tenemos acuicultores rigurosísimos y acuicultores no tan rigurosísimos no tenemos un sistema en el que esté perfectamente trazable el producto artesanal del marisgeo hay solamente un mariscador que yo conozca ser prodigioso que está juntamente delante de mí entonces no hay una trama entonces gracias a los restauradores gracias a vosotros uno se lleva una imagen de Cádiz y cuidado con la croqueta maléfica porque el restaurante que ponga una croqueta maléfica el que la come no dice que mala suerte he tenido que me he encontrado con una croqueta maléfica en Cádiz no dice que mal se come en Cádiz entonces ahí aparece un delito de lesa cultura gracias por seguir complicando la vida en un negocio tan extraordinariamente complicado como la restauración y Antonio ir a tu casa a comer una sopa de tomate para mí es un acto litúrgico gracias bueno pues si os parece ya una ronda final con los ponentes que nos acompañan en la mesa hacemos ahora al revés empezamos por Andrés y yo pues tenía un montón de preguntas para haceros pero yo creo que mucho mejor las intervenciones que entre todos pues hemos ido desarrollando pero yo lo que sí querría es plantear que hay barreras ¿no? ¿veis? para la cooperación la cooperación de una manera efectiva ¿no? y si pensáis que en ese concepto de clúster o como lo quisiéramos denominar que nos permitiera nos facilitar a trabajar juntos de una manera asociativa y crear un marco donde se pueden establecer economías de escala vertebrar ¿no? un poco lo que pueden ser iniciativas en ese tejido y potencialmente con esa imagen de proyección externa que nos identifique y nos diversifique y nos distinga también ¿cómo lo veis? ¿cómo veis todo esto? Andrés para mí es fundamental perder el miedo a asociarse a colaborar con otras empresas para conseguir un objetivo común cada empresa tiene su identidad es única tú defiendes tu verdad tu producto tu forma de hacer lo que hay que perder el miedo es a comunicarlo de forma conjunta es decir tenemos unos valores en la provincia de Cádiz que son comunes que nos pueden unir pues vamos a potenciar esos valores y después dentro de la unión pues cada uno defender su historia y contar qué diferencia el producto que ofrece del resto cómo elabora cada uno con qué mismo se trata la materia prima para obtener tal producto y lo que hay que perder es el miedo a la colaboración gracias José Manuel yo sí bueno un poco en el orden de esa pregunta yo creo que es verdad y se ha hablado los caparates quizás más importantes que existen son los restaurantes un caparate magnífico y por eso yo al principio de mi intervención hacía hincapié en el tema de al final el producto hay que venderlo y lo venden las personas y para que las personas venden ese producto tiene que haber una tiene que saber comunicar y para saber comunicar aparte de saber expresarse uno tiene que saber lo que está vendiendo y entonces una labor empresarial los empresarios nosotros por ejemplo hacemos siempre cada vez que entra un producto nuevo en la casa pues lo explicamos hasta a la señora de la limpieza para que se vea también totalmente integrada en el grupo y creo que es fundamental porque nosotros al final vendemos lo que queremos y si lo vendemos bien con conocimiento o causa y tal el efecto que se produce es que al final ese producto llega se amplía el mercado ampliamos clientes que en definitiva es de lo que se trata Pepín pues tiene toda la razón José Manuel que tenemos que saber vender nuestro producto y que en definitiva el proyecto pues estupendo a mí me parece bien que nos unamos que tenemos un potencial bastante grande en productos en personas en todo yo creo que los productos van acompañados de las personas y que hay productos que se han sacado que hay que darle su valor y hay que ponerlo en cuestión y una de las bases importantes es esto de esta marca que te potencia la de el producto ya que el mío es un producto hecho que lo tienen que venir a comprar que no lo tienen que saborear en una mesa pero que también hay muchos productos que son de comprar y que tenemos que potenciar para mí que tenemos que unirnos y potenciar nuestros productos Muchas gracias José María Bueno, a mí yo creo que el problema es la comunicación o sea, la principal barrera que vamos a tener es la comunicación porque unión hay muchos ejemplos de uniones nosotros mismos tenemos una asociación de productores de Mojama que seguramente muy poca gente sabrá que hemos conseguido después de cuatro años la identificación geográfica protegida para la Mojama de Barbate o sea, ya se conoce bueno, se conoce es problema de comunicación incluso por parte de nuestra localidad o sea también a la vez se sacó Mojama de Isla Cristina y yo he visto Mojama de Isla Cristina en televisión prensa, radio Barbate nada la consejera fue a Isla Cristina allí a Barbate nada entonces es problema de comunicación de que se dé a conocer porque no creo que la gente sepa de que ya existe el sello Mojama de Barbate como puede ser el langostino de San Luca o cualquier otro cualquier otra IGP y la verdad es que yo lo que sí tengo miedo es un poco de miedo al final o sea a dónde vamos a llegar esto me parece una idea impresionante lo de Mar de Cádiz pero como digo estamos en otras asociaciones como puede ser por ejemplo la ruta seguramente habréis escuchado ruta artesanal del atún o ruta tal que ha sacado la junta que ha sacado no sé quién hay muchas rutas en todas estamos pero no hay nada concreto o sea nunca se termina entonces como apuntaban por ahí cuando no esté Tecnalia cuando no esté qué va a pasar entonces es un poco el miedo que tengo yo personalmente a que después no lleguemos a algo o sea está muy bonito está todo muy bien por supuesto hay que colaborar nosotros colaboramos como he dicho antes para nosotros es la comunicación bien por las redes o bien colaborando con otras empresas pero la difusión es el problema después está en la difusión Muy bien gracias José María Fernando No, nada solamente lo que estaba hablando toda la mañana de fomentar el positivismo la legalidad de hacer las cosas y luchar por la calidad porque al menos es el sector en el que yo me muevo y esas son todas las tres bases que quería un poquito transmitir en esta intervención Gracias Muchas gracias Antonio Bueno Yo por mi parte creo que para que Tecnalia tome nota que haga un censo de oferta y demanda porque muchas veces el problema que tenemos es que yo no sé lo que existe en el mercado porque si lo conozco lo compro porque me viene muy bien por ejemplo ya que estamos con la publicidad gratuita yo le compro a él para los mejillones ¿Por qué? Porque yo antes los compraba en la plaza y tenía que tirar el 75% y encima había días que te venía el mejillón muy chico que al cocerlo se encogía que no sé cuánto pues yo compro que viene con una calidad vamos y además la tengo continuamente no hay problema de ningún tipo y los clientes magníficos porque a veces se considera ¿Quién se come una lisa de artamás? Salvaje aquí en Cádiz nadie del estero hombre por Dios habrá algo más exquisito en algunos sitios es un pescado muy valorado ¿No? Entonces todo depende de qué es hombre la calidad que te ofrezca pero al restaurador lo que le interesa es la continuidad ¿Qué ocurre? que también hace falta el mínimo apoyo yo quiero recordar estamos en San Fernando la ribera del pescado de San Fernando era famosa en sus tiempos y estaba así de establecimiento yo me acuerdo de haber hablado con el ayuntamiento 300.000 veces oye que las farolas que no están encendidas no porque vamos a dotar un presupuesto que vamos a poner las nuevas oye que las basuras que las ponéis allí que vienen la gente oye que está levantado el suelo oye esto no solo es de los empresarios que nos dedicamos a comprar y a vender esto es de todos hasta de los ciudadanos porque en Cáceres un matrimonio me decía ocurrió un caso curiosísimo un restaurante que dice el camarero le pongo de entrada unas tortillitas que hemos inventado nosotros que se hace con camarones y eso está riquísimo no sé cuánto para arriba y para abajo y dice póngalo usted y la puse está muy buena está casi como las de Cádiz oh son ustedes de Cádiz no diga usted nada que aquí todo el mundo piensa que es nuestro y era de Molinero tortillita de Molinero bueno hay otro ejemplo el que fue fundador de Oreca él era de Pamplona y se dedicó cuando comía en los restaurantes al terminar decía me pone un chupito de Pacharán y decíamos y eso que es Pacharán hombre por Dios no me diga que no sabe lo que es Pacharán ya te picaba ya cogía el proveedor oye eso de Pacharán a los seis meses había pasado por dos lados porque ya yo lo tenía y ya que lo tenía lo ofrecía y el que lo probaba le gustaba y cuando llegaba otro compañero decía oye tú no tienes de esto al final un restaurador le piden una cosa hoy no la tengo se la piden mañana no la tiene al otro día ya la tiene ¿por qué? porque estamos para vender estamos para dar satisfacción y servicio a los clientes y quiero también contar una anécdota en esta provincia muchas veces lo que nos falta es el apoyo de las infraestructuras de producción de generación estamos totalmente desatendidos muchas veces por las administraciones centrales y me viene a la memoria que hoy hay una serie de empresas que han nacido han nacido al calor o al amparo del túnel de ultracongelación pero ¿cómo se instala el túnel de ultracongelación? pues gracias a que se puso el cable de tarifa y dirán ustedes bueno ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? pues muy sencillo como aquí nos negamos que se pusiera el cable de alta tensión al final nos complementaron económicamente y la cofradía de pescadores pues dentro de la partida económica que se le daba porque ahí la de la pesca del voraz decía que iba a afectar mucho a la producción y tal bueno como yo le damos un dinero ah pues queremos hacer túnel de ultracongelación y ahora que estáis vosotras dos empresas aquí yo llevo y lo hablé con Nicolás el presidente de de el grupo le dije digo oye ¿por qué no congeláis ultracongeláis los boquerones y las sardinas? porque claro antes se ha dicho aquí la producción que teníamos antes del atún se la llevaban los japoneses ¿por qué? porque aquí no éramos capaces de darle abasto hacíamos mojama para conservarla y tal pero la mayoría se la llevaba hoy los japoneses no se llevan el atún que se llevaban antes y si quieren llevar atún lo tienen que pagar ¿eh? y otra anécdota también de Ciro que hace tres años cuando vinieron los 50 cocineros porque se ha dicho aquí que el atún se conoce mucho por ahí había mucha gente que no había probado en su vida el atún tal cual como se ha dicho tal cual el atún y se quedaron con los ojos así y hoy el atún está en muchísimas cartas de toda España gracias al túnel de ultracongelación de Barbate o sea que a veces también decimos ¿cómo podemos? ¿cómo podemos? hombre más hace el que quiere que el que puede si nosotros estamos dispuestos a hacerlo vamos a empezar a llamar a todas las puertas pero con la frase que yo siempre utilizo oiga demasiado ayuda el que no estorba porque luego cuando queramos poner en valor esa salina empezaremos que si medio ambiente que si no sé cuánto que si permiso que si papeles tráigame usted lléveme usted y empezamos ya y al final dice uno maldita la hora en que yo me metí en esto pero como ya está hasta aquí pues ya no te puedes echar atrás y al final dar a luz una empresa es peor que dar luz a siete mellizos ¿eh? así que yo creo que esto tiene que ser un proyecto de todos y ya como se dice siempre y lo decimos nosotros mismos que si es que somos como somos que si nos ven como nos ven no gaditano es un ser humano y como tal ser humano tiene la capacidad de decidir por sí mismo lo que quiere hacer y yo digo siempre lo mismo los trenes si no hay locomotora no es un tren son muchos vagones ahora una locomotora con un vagón ya para mí es un tren tenemos la locomotora que es nuestra voluntad por lo menos de decir señores queremos pero no nos vayamos a casa otra vez y se ha quedado aunque hemos estado aquí reunidos que hemos estado hablando que hemos salido con la mora muy alta pero mañana ni nos acordamos lo que hemos hecho por ahí como tenemos a los que están de alguna manera induciendo todo este tema para que no se quede solo en algo muy bonito pues empecemos a aprovechar y sentemos también a los que van a tomar decisiones a los políticos ¿eh? y hagamos también de alguna manera un censo de posibilidades de locales porque por ejemplo yo sé que hay muchos locales que están cerrados que están abandonados los propietarios no lo alquilan no ingresan dinero y que eso se puede poner en ese censo a exposición pues de gente nueva hay gente de las escuelas que salen ¿por qué tenéis que salir de una escuela pensando en colocaros de cocinero de camarero? no, no empresario empresario uno de ustedes puede colocar tres o cuatro y esa es la mejor muestra de solidaridad que puede hacer un gaditano para sus conciudadanos pensemos en el proyecto empresarial en el autoempleo que es el que genera luego empleo a los demás y aprovechar pues eso locales que están vacíos que se pueden coger baratos que están cerrados que no hay que hacer traspasos y no hay que hacer traspasos animaros lo dijo Nuria antes perdamos el miedo y si necesitáis apoyo y ayuda a contar con ORECA y contar con la cámara de comercio donde yo tengo cargos representativos y ponemos a vuestra disposición todas las infraestructuras tanto de producción económica porque a veces dices bueno ¿cómo hago? a veces hacer las cosas no cuesta dinero muchas veces si nos diéramos cuenta cómo se pueden hacer el dinero es lo de menos el que quiera si pero si si pero eso no es dinero hombre lo que tú no puedes hacer una empresa sin que te cueste siete o ocho mil euros que menos ¿no? bueno yo lo que quiero decir que cuando hablamos de una empresa pensamos que hay que meter ahí cien mil euros que ni mucho menos que empezamos algunos empezamos con cincuenta mil pesetas y con el dieciocho por ciento de interés en el banco yo creo que los que tenemos una cierta edad pagábamos dieciocho el veinte y el dieciséis y hoy te dicen el nueve y dices hombre por dios eso es una locura queremos dos el tres no hay dinero en el banco hay dinero en el banco hay dinero lo que hace falta es que haya la voluntad de decir quiero quiero invertir y crear empleo muchas gracias a todos los ponentes os ruego por favor que os quedéis y juntos cerramos hacemos unas breves conclusiones de esta jornada y cerramos juntos este evento esta jornada también bueno pues como balance de lo que ha sido hoy la jornada en la que la ha introducido el presidente de la diputación provincial dentro de lo que es esta iniciativa promovida por la la propia institución conjuntamente con la escuela de organización industrial y en ese proyecto en ese proyecto de alguna manera de reindustrialización de la bahía de Cádiz con un objetivo que es la revitalización económica que es todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la jornada y desde diferentes perspectivas ¿no? estableciendo pues todas aquellas palancas que nos puedan ayudar lógicamente a bueno a sobre todas las fortalezas construir y poner en marcha una dinámica en la que nos permita pues lógicamente vertebrar y llevar a buen término ese proyecto de revitalización donde efectivamente tenemos unos recursos naturales unos recursos marítimos importantes ¿no? y que a partir de ahí identificando todas las oportunidades y enlazando y creando sinergias entre unas iniciativas y otras pues lógicamente nos permita poner en valor y dinamizar ¿no? toda esta toda esta iniciativa o toda esta serie de iniciativas empresariales que se quieren llevar a cabo en este proyecto que en el que participamos pues desde Tecnalia desde la Universidad de Cádiz desde la Fundación de Universidad de Empresa de Cádiz desde Tecnotour y desde y con la colaboración de todos vosotros de alguna manera nosotros estamos a vuestros servicios somos instrumentos que lo que intentamos es pues bueno crear ciertos pilares y ciertas bases con vuestra ayuda para conseguir vertebrar y dinamizar todo esto ¿no? y crear unos pilares firmes y generar cierta inercia para seguir trabajando pero desde luego contar con nuestro apoyo nuestro apoyo aquí aquí lo tendréis siempre tanto desde Tecnalia como yo creo que desde la propia Universidad Tecnotour y la propia Fueca también decir que en los diferentes apartados que hemos comentado pues en cuanto a empresas y emprendedores a modo de balance nos comentaba Begoña que de alguna forma se han identificado pues dos empresas tractoras ¿no? dos empresas que están planteando iniciativas empresariales bien conformadas por empresas o por emprendedores y que bueno se están analizando y se está trabajando pues por ver ¿no? en fase de evaluación y que todas ellas tienen un hilo conductor y es que su actividad está ligada a productos del mar y de la industria agroalimentaria las empresas y los emprendedores pues lógicamente pues estáis construyendo ¿no? desde el punto de vista de vuestra propuesta de valor empresarial y cómo acometer desde ese análisis técnico y competitivo poder acometer un mercado con garantías ¿no? esas son de las líneas que también estáis trabajando que sobre todo tres de estas iniciativas empresariales pues parten y son de fuera de la provincia de Cádiz que aquí han visto pues han visto una actividad han visto pues que hay un polo un polo de movimiento y que para ellos identifican una oportunidad de asentamiento en la provincia y que bueno pues que lo que queremos también es eso crear riqueza y la riqueza en definitiva genera movimiento económico ¿no? cualquier tipo de iniciativa y eso nos beneficia a todos ¿no? es lo que nos permite vertebrar un estado de bienestar y pensemos ¿no? que puede haber un volumen de inversión significativo ¿no? en todo ese tipo de iniciativas empresariales en la provincia de Cádiz por otro lado ¿no? en lo que venimos comentando en diferentes apartados esa necesidad de trabajar juntos esa necesidad de alguna manera de comunicarnos más de poder complementarnos ¿no? de que en esa cadena de valor que en ocasiones uno forma parte de un eslabón y le falta a lo mejor eslabones aguas arriba o aguas abajo y que juntos de alguna manera se pueda crear esa cadena más fuerte y competitiva incluso en mercados ¿por qué no internacionales? todo esto lo queremos fomentar desde el lanzamiento de ese clúster ¿no? de ese clúster que denominábamos de la economía azul y que pretende asentar ¿no? las bases las bases que nos permitan trabajar juntos trabajar de manera cooperativa comunicarnos más y mejorar en definitiva en la competitividad empresarial global de la provincia de Cádiz ¿no? ahora mismo 15 empresas ya habéis mostrado vuestro interés ¿no? en querer participar en el lanzamiento y constitución de esa asociación sumando esfuerzos ¿eh? y también pues con el objetivo de buscar nuevos mercados juntos ¿no? nacionales como antes decía internacionales con esa generación de lobby que nos decía Begoña también pero un lobby sano ¿no? que traslade una voz común en una economía de escala ¿no? y que lógicamente ponga o permita acometer la problemática del sector y buscar intereses comunes que nos pongan de acuerdo ¿no? y que nos beneficien a todos ¿eh? incluso que pueda haber propuestas a todos los agentes políticos y sociales ¿no? de toda la provincia y con esa imagen de marca al final hay que comunicar lo que hacemos y si queremos poner en valor necesitamos algo que nos represente ¿no? y que realmente sea un icono de todo lo que hay detrás que es mucho como estamos comentando ¿no? y que hay mucho también por seguir avanzando y por seguir construyendo y hay caligrafía Ignacio González nos ha presentado esa propuesta esa propuesta de imagen de marca que con esa explicación Ignacio que nos has dado pues refleja pues bueno todo esto ¿no? que queremos fomentar en ese en esa imagen en ese icono de mar de Cádiz con esa mezcla de formas y de colores que identifican ese encuentro de mares que caracteriza lógicamente con toda la riqueza natural que recogen ambos mares Mediterráneo Atlántico a la provincia de Cádiz y el objetivo es que sea una marca para aguas una marca para aguas que conviva bien con las marcas individuales pero que sea un plus y que ponga en valor lógicamente y que sume ¿no? diríamos a la propia proyección y de marketing individual que se puede hacer desde cada empresa y que lógicamente pues contribuya a una mayor un mayor posicionamiento ¿no? una mayor distinción en todos los productos en el sector agroalimentario y relacionados con el mar de la provincia de Cádiz y buscando que yo creo que comentabais también mercados gourmet mercados realmente donde se pone el valor valores de alto de alta calidad ¿no? y yo creo que que tenemos los recursos suficientes como para proyectar y desarrollar y poner en el mercado productos como algunos ya estáis estáis desarrollando productos de muy alto valor añadido y de alta calidad con esa ponencia de Ángel León ¿no? en un día singular para él en el que bueno pues venía a celebrar conjuntamente con nosotros esa segunda estrella Michelin y que yo creo que también ¿no? con su espíritu que yo creo se ha desnudado con todos nosotros en todo lo que ha sido su génesis empresarial sus experiencias cómo le ha ido sus desencuentros ¿no? y cómo de alguna forma pues él mismo pues pues se ha mantenido firme en sus principios ¿eh? y ha seguido trabajando duro en ellos y de alguna manera hoy está afortunadamente pues celebrando ¿no? con éxito pues esa apuesta innovadora esa apuesta que de alguna manera le da una distinción en el mercado que es lo que buscamos todos fundamentalmente con un producto natural que está aquí y que él le ha dado un tratamiento poniéndolo en un valor excepcional ¿eh? sobre todo yo creo que también nos decía esas palancas ¿no? de cosas que tenemos aquí como puede ser también la sal ¿no? lo más fácil lo más difícil tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir asentando los pilares sobre los que podamos generar esta dinámica para seguir progresando y construyendo ¿no? nuevas iniciativas empresariales en la provincia en este último coloquio de debate que hemos mantenido entre todos ¿no? agradecimientos a todos los ponentes que habéis conformado este coloquio de debate en la mesa y a todos vosotros también ¿no? que hemos participado y hemos puesto en común de alguna manera pues las fortalezas desde el punto de vista de los recursos naturales en la bahía en la provincia de Cádiz las barreras también hemos analizado ¿no? donde podemos tener los puntos de apoyo donde entre todos meter palancas y hacer fuerza para de alguna manera romper ese tipo de barreras ¿no? y siempre estábamos hablando de ir juntos ¿no? con mayor comunicación para lógicamente pues ser capaces ¿no? de poner todos esos recursos naturales en valor con esos apartados de formación que seamos capaces de triangular y vertebrar el sistema de ciencia y tecnología que hay en la provincia de Cádiz con la universidad de Cádiz a la cabeza con los diferentes centros de investigación centros tecnológicos escuelas de formación en diferentes ámbitos ¿no? en el que esa docencia esa formación lo que puede ser la ciencia el conocimiento la investigación en procesos de innovación hacia una transferencia empresarial vertebrar lo que se denomina en Europa ese triángulo mágico del conocimiento es algo que tenemos que construir que tenemos que vertebrar tenemos todos los agentes lo que tenemos que hacer es lanzarlos vertebrarlos ponerlos en contacto ¿eh? y poco más y esto yo creo es lo que ha sido pues hoy yo creo que también haciendo balance espero que esta jornada y compartiendo de alguna forma los avances en los diferentes apartados del proyecto espero que sea un elemento catalizador para siguientes acciones que queremos acometer como son lógicamente ese lanzamiento del clúster analizar y dentro de ese clúster y con todos vosotros que estéis interesados en participar el decidir cómo afrontar esa imagen de marca en esa propuesta que Caligrafía nos hacía ¿no? seguir dando paso seguir con esas iniciativas empresariales fomentando y buscando todos los apoyos que sean necesarios bien desde el punto de vista de apoyo económico de fondos de inversión o desde el punto de vista de apartados de investigación e innovación ¿eh? pues es algo que también tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir dinamizando y ya para finalizar pues agradecimientos pues lógicamente en primer lugar a Diputación Provincial al Ayuntamiento de San Fernando en definitiva en los dos casos a José Laiza presidente y alcalde presidente de Diputación Provincial y alcalde de esta fantástica ciudad por acogernos en un sitio tan singular como es este Palacio de Congresos a la EOI lógicamente como promotor ¿no? como organismo intermedio que es capaz de vertebrar estos fondos que nos vienen de Europa hacia acciones concretas que realmente produzcan el desarrollo regional el desarrollo territorial que es lo que estamos tratando de llevar a buen término con esta iniciativa Ángel León ¿no? agradecimientos también por delitarnos hemos pasado un rato bueno y también la verdad es que nos ha generado un apetito excepcional ¿no? con esas delicatessen innovadoras culinarias que él desarrolla y repito a todos los miembros de esta mesa a todos vosotros también a los compañeros de viaje en el que estamos juntos tratando de vertebrar esta iniciativa pues la propia Universidad de Cádiz Tecnotour la Fundación Universidad de Empresa de Cádiz Cadigrafía y otros colaboradores en los que venimos trabajando y tratando de llevar a buen término este proyecto y a todos vosotros asistentes a la jornada y fundamentalmente protagonistas pues para que esto realmente pueda llevar a buen término simplemente ya termino vamos a la salida por favor salís tenemos un catering a continuación nos va a permitir seguir hablando en ámbito distendido también forma parte de crear canales de comunicación sí que os pediría que nos hicierais el favor de rellenar una encuesta y eso nos va a seguir ayudando a hacer las cosas mucho mejor y que vamos a tener muchas de estas intervenciones y otros temas en Youtube que también podréis consultar en el proyecto de reindustrialización de Bahía de Cádiz y nada ya a vuestra disposición nos tenéis siempre a vuestro lado pues para todo aquello que consideréis muchísimas gracias aplausos